... de la Universidad de Panamá. ¡Nuyo! 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 ¡Vos porque crees! ¡Nuyo! ¡Hoy yo que me estoy... ...corrando! ¡Hoy yo! ¡Apúrate! ¡Nuyo! 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 ¿Y esto para qué? ¡¿Para qué me toro?! ¡Y esto para qué es?! ¡Nuyo! ¡¿Como se mueve la puerta?! ¡Para cómo se mueve la puerta! ¡Nuyo! ¡Lávate las manos y sécate con el secador! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Esta llave! ¡Reconéctalo! ¡Reconéctalo! ¡Pero agarra bien el mago! ¡Los 10 maritas! ¿Qué es lo que traes ahí? ¿Quién? ¿El papel de mano? ¡Ah! ¡Yo lo metí aquí en la mano! ¿Qué es? ¡López en nuevo! ¡Ya ves! ¡No lo metí! ¡Ay! ¡Se va a romper! ¡Y bueno! ¡Me puedo que yo! ¡Muy bien! ¡No lo metí! ¡No lo metí! ¡No! ¡No lo metí! ¡Dale la espada! ¡Ábrele la cadera! ¡Abre la cadera! ¡Dale el peguero, eh! ¡Abre el peguero! ¡Apá, venga! ¡Apá, venga! ¡Gracias!